El que por ejemplo sí que va a estar en el partido frente al Sevilla es Fede Valverde que sí que se ha entrenado y ya está disponible para Carlo Ancelotti. ¿Veis un poco la diferencia y lo que quiero decir y lo que quería decir en el anterior clip con el tema de Eden Hazard? Es precisamente este tipo de cosas las que me llaman la atención de determinados jugadores que al final parece como que de alguna manera cuando no están entrando en convocatorias o cuando no están siendo importantes es como que sus lesiones terminan siempre extendiéndose en el tiempo, agravándose, pasando algo para que al final no estén. Y por el contrario luego hay jugadores como Fede Valverde que siempre o reaparecen cuando les toca o incluso reaparecen antes de tiempo. Fede Valverde dejadme recordaros que fue el jugador que después de una convocatoria internacional me parece que en el mes de septiembre se cogió un avión privado él solito para volver a Madrid y poder estar disponible el sábado para jugar con Ancelotti para estar disponible para Carlo Ancelotti cuando prácticamente nadie lo hizo y de hecho el Real Madrid al final tuvo que fletar a un avión privado para los tres brasileños me parece que era para que pudieran volver y estar a tiempo. O sea, el asunto es, fijaos qué diferencia de actitud, fijaos qué diferencia de ganas, fijaos qué diferencia de mentalidad en definitiva de unos jugadores a otros. Lo de Gareth Bale, que solo iba para una semana, que volvió lesionado, que tal y cual, al final ya no se sabe lo que va a pasar con él. Luego, David Alaba, se ha lesionado en las 15 y parece que están diciendo que quiere jugar hasta con el Sevilla. Bueno, no creo que al final Ancelotti le deje, evidentemente, pero ya veréis cómo al final termina jugando con el Inter. O por lo menos entra en convocatoria, cuando a lo mejor las circunstancias aconsejaría que esperara hasta la semana siguiente para enfrentarse a la Real Sociedad. Pero ya veréis cómo al final intenta aparecer antes. Es lo que os digo, cuando un jugador está en dinámica, todo parece mucho más fácil. Cuando no está, es como que siempre pasa algo malo.